amigas y amigos muy buen día a todos feliz estamos a miércoles hoy ya la mitad de la semana y vean hoy traigo compañera aquí porque vinimos a la tienda en la tarde aquí está mi compañera como siempre bien cafeinada no es el primer día que tienen este traguito en starbucks que es el de pumpkin spice que es de esta temporada y le encanta mis amigas así que tuve que comprarle su cafecito para que no me reniegue vamos a mirar zapatos bolsa ropa aquí en la tienda burlington espero en mi celular quiero trabajar conmigo porque la verdad se me anda muriendo así que empezar aquí en la pared de burnington con esta mochilita de la marca si que mis amigas la el material quiero decir que se siente alonado pero como tela al mismo tiempo está muy rarito pero me encanta 60 dólares por esta mochilita hermosa vean nada más 158 era el precio original de ella y es así bellísima enseguida aquí está esta de la marca 10 40 dólares tiene dos compartimentos a los lados cierre y viene con esto incluido en ahí dice que es en la parte de adentro no hay que desenvolverlo que para la persona que se lo lleve se lo lleve completito con adrián vitidini en qué belleza de mochilita está el precio de ella es de 30 dólares y es así hace muy bonitas cosas esta marca se vende bastante en la tienda y es de 23 dólares esta tiene dos compartimentos es marca rosetti precio original de ella era de 79 dólares y vean aquí tienen una en floreado vean esta belleza que me encanta y aunque a mí me encanta lo floreado usemos la pierna para poder acomodar bien las cosas tiene un compartimento aquí uno aquí y uno a la orilla en 23 dólares solamente y esto es una hermosura de bolsita para las que no quieren gastar mucho en sus bolsas la dejamos ahí timaren acolchonadita vean qué hermosa 38 dólares por esta es así y se abre así y de la parte trasera es de esa forma tantas bolsitas bellas mis amigas 22 dólares por esta y vean aquí una súper brillosita para nuestras muchachitas que les encantan las bolsas estas es una mad and grow y el precio de ella no lo tiene así que imagínense un precio ustedes ok en otra calvin en todo negro qué bonita tiene su seca no la había mirado muy bien pero tiene su seca en todas partes y esta es de 70 dólares también me gusta más esta a mí me gustan siempre las cosas negras que no se les mide tanto el logo vean de las mochilitas o más bien de las bolsas que les enseñé de rosetti está la mochilita también por solamente 23 dólares y aquí hay más que es en rosadito 40 dólares por esta y esta colchonadita en rojo de 40 dólares también a ver esta tiene cierre en el centro esta no que ya saben esto tenemos que tenerlo las tienen dos en gris que es un poquito diferente esta es de 40 dólares así y esta que me gusta más esta si tuviéramos que escoger escojo esta saben que hace unos días para atrás encontramos unas carteras así le quedarían perfectas a esta bolsa 43 dólares por ella esta también cierra en el centro es así y esta es de 43 dólares también show grande me encanta el logotote creo que estas team maren ya la miramos el otro día pero de todas maneras se las vuelvo a enseñar porque por qué no 28 dólares por esta se hizo bonita y yo 20 dólares por esta mochilita que no es de marca de una otra aquí es con sus letras en grande de 40 dólares y está también con cierre en la parte de arriba otro de que hay 120 precio original pero ven cómo está de color ándale salen se anda volando algo y no se crean yo también cada rato haciendo cada rato con sus comprotototas de ustedes así terminó la puerta a mis amigas con una pitadera 50 dólares por esta muy bella me encantan los colores esos y aquí tenemos unas team maren en verde bien el bolso no no que es de 40 dólares mis amigas cómo se las puedo enseñar lo grande que está a ver al tamaño de mi mano un bolsoto tonte que es la verdad estas ya las miramos el otro día que lo vimos aquí en esta de ver a bradley de que ver a bradley es ver a mí 23 dólares por esta tiene cierre aquí en el centro esta de ver a bradley de religios polo 20 dólares por esta y ven aquí tienen una guía en la parte trasera 38 dólares en un color guindo tirándole a diría yo color plan y aquí está otra que es esta roja me encanta ahorita se las voy a enseñar esta también súper barata de 40 dólares si ven tiene un tinte en rosadito en las amarraderas que me encanta esta esta fue la que me llamó la atención esta comadre roja que está aquí que llama la atención por su color tan bello es crossbody de la marca yes tiene su cierre aquí en la parte de enfrente y es de 35 dólares solamente y sus letrototas que es ahí otra hermosura en 25 dólares de la marca steen madden tiene cadenas aquí corre ajustable tienen dos de estas están hermosas bellísimas ándale ya tú miren algo a recogerlos que chau vean esta bolsa de día tan grande de la marca yes me encanta mis amigas la correa así es esta divina tengo una bolsa así que tiene sus correas así con que es grandísimas amplias me encanta mis amigas permiso mi bolsa es de este color 45 dólares lo que están pidiendo por esa es así me antiene su cara aquí para que no le lastime el hombro y aquí de este lado hay otra mis amigas ya andamos en el siguiente pasillo 55 dólares por esta chiqui en guay pero vean qué colores tan hermosos son estos esto tiene cierre en el centro también vean esta hermosura de la marca aldo cierre en el centro 38 dólares en lo que están pidiendo por ésta llegamos y llegamos a las paris en el empezón aquí está esta es un estimar en 33 dólares por ésta tiene cierre y aquí en el centro pero vean su correa súper amplia y tiene este que pueden traer su identificación cualquier cosita y yo no le pondría una tarjeta que se refiria que se la vuelan pero bueno me encantan las correas súper amplias de estas hay dos está creo que no es de marca reconocida pero es de 23 dólares que también está hermosa otra aquí es un poquito diferente 30 dólares por ella cierre en el centro trae su monedero y correas amplias también y ya saben del señor tomás que está todo enredado aquí por 25 dólares como pueden escuchar está llenísimo de clientela es que andando aquí en la tarde la verdad se llena vio en esta cosita de la marca 10 35 dólares por ella sus cadenas como son y solamente es un botón para una muchachita que no cargue nada una de nosotras también porque no me regreso porque aquí mire una de mini en plateado cross party de 20 dólares qué bonita ya me sonigas vámonos de las bolsas la verdad porque aquí nos podemos andar todo el día yo sé que somos amantes de bolsitas pero la verdad nos descontrolamos en estas creo que ya se las enseñe en chile más de 23 dólares nos descontrolamos aquí con tanta hermosura bueno vamos a ver qué hay en carteras en carteras no miro mucha una que otra bonita como esta que es una muñequera de 10 va a ser como de 20 dólares y si es de 20 dólares se abre así y es así de la parte de adentro a lo mejor me la llevo porque están les encantan a ustedes más si son muñequeras y la verdad mis amigas aquí hay otra es blanca y es de 27 dólares esta persona es muy pequeñita y aquí tienen otra de 18 dólares pero como pueden ver está un poquito todo alguien la pandeo por ahí igual pero en rosadito y esta es adrián viti ni creado por 8 dólares súper barata y esta es una muñequerita de chami por 15 dólares son como las nuevas que han estado llegando esta me la voy a llevar ok porque mucha gente la lleva bolsitas así a carteras mochilas mis amigas me querieron los zapatos más pequeños pero que creen está lleno el pasillo así que mejor me vengo acá donde no solitas y podemos platicar a gusto empezamos aquí 20 dólares por esto son de la marca a correr con brillitos y me metieron un botella sopa dice la muchachita i'm sorry a ver unos en tamaño 8 de 33 dólares marca chami help figure y no son tamaño 7 y medio no había mirado bien bcbg 15 dólares siempre estos son guarachitos muy pero muy bonitos hay unos náutica guarachito también en tamaño 9 y también están rebajados en 10 dólares bueno mis amigas vamos a seguir mirando aquí pero si de repente se me corta el vídeo recuerden que se me murió la batería ok así que le seguimos mirando hasta que se nos acabe la batería calvin en 15 dólares super baratas baratísimas aquí veo unos ck en tamaño 8 35 dólares por estos en armas todo lo que las ponen ya casi parecen robotes estos zapatos para que no se los roben mis amigas bueno mis amigas creo que mejor aquí les dejo el vídeo para que no se me muere el celular porque si algo llega a pasar en camino a casa quiero tener aunque sea batería para hablarle a mi esposo que me vaya a recoger las quiero mucho que el eterno me las bendiga besitos a todas gracias por siempre estar conmigo hasta la próxima adiós mis amigas ya me iba y que creen como siempre me quita se regresa a grabarles más verdad ya se miran más chamarras aquí en la berlinton así que le damos unos guitas más pero ya pueden ir haciendo sus depósitos para encontrar las mejores llamadas ok aquí veo marca bebé veo 10 esta parece que jessica sin fin una que otra vivo que alcancé a mirar aquí vean que son así súper grandes vamos a ver por pura curiosidad que cuestión arriba que es de 45 dólares y vean qué hermosura de bien pero bien gruesas y una tamaño grande y esta belleza cuesta 62 dólares esta no se siente tan gruesa pero está hermosa y aquí a ustedes les encanta todo lo del tome y a mí también bueno ahora sí nos vamos que el eterno me los bendiga adiós